Recién estuvimos viendo el ejemplo, la definición básica de elasticidad, de cuándo aprecio, y después vimos el ejemplo absolutamente inelástico, absolutamente elástico. En realidad, ponemos los casos extremos para decir, bueno, llevemos como al límite el pensamiento de lo posible. Es raro encontrar algo que sea absolutamente inelástico o absolutamente elástico. Por algo está jugando un rol en la economía. Algo que varía, 0,01 centavo, yo lo compro más, no sé si existe algo así. Si no, no tiene tanta importancia económica. No representa cumplir un fin para mi mando. Entonces, lo que vamos a ver ahora son los tres puntos en los cuales se utiliza la medida de la elasticidad. Acá tenemos, ¿se ve acá en los gráficos? Sí, sí. Bueno, entonces, los tres casos que en general vamos a encontrar van a ser elasticidad unitaria, demanda inelástica y demanda elástica. Son la dinámica que hay entre los tres. Lo que vamos a decir, vamos a ver. El caso A, que es demanda de elasticidad unitaria. Es decir, el número ese que habíamos visto entre la variación del precio, la variación porcentual del precio y la variación porcentual de la cantidad demandada va a ser igual a 1. En el caso de, que habíamos visto del petróleo, el ejemplo sería, sube un 20% el precio, es decir, la demanda va a disminuir, bueno, pero ¿cuánto va a disminuir? Disminuye en 20%. ¿Qué significa esto? 20 sobre 20 da 1. ¿Se entiende? Entonces, esta cuestión de demanda unitaria, significa que es una situación bastante equilibrada. Hay una demanda, si se quiere, intermedio. Hay un interés intermedio por ese bien. Distinta es la situación de el B, la demanda inelástica. En donde, en la elasticidad del precio de la demanda, por ejemplo, da 0,5. Es decir, es menor a 1. 1 sería el precio del equilibrio, en el cual disminuye el 20%, aumento el 20% del precio, disminuye el 20% la demanda, y acá tenemos un índice aún menor. Es decir, un incremento del precio del 20%, provoca una disminución del 10%. Es decir, la cantidad demandada disminuye porcentualmente en la mitad de lo que sube el precio. Significa que es un bien muy demandado. ¿Sí? Y por otro lado tenemos la demanda elástica, en la cual es mayor a 1, el número, el índice. ¿Sí? En la cual, un incremento del precio del 20%, provoca una disminución, el doble en porcentaje. ¿Sí? Un 40%. Es decir, estos son bienes que no son, si se quiere, tan absolutamente necesarios para la vida. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? ¿Nacho? ¿Te preguntaste vos? No, no, dije que bien, dije que bien. Ah, está, está, está. Ok. Bueno, si alguno tiene la consulta, esos son los tres casos, ¿sí? Más importantes que vamos a encontrar. Es decir, cuando la situación de la elasticidad, ¿sí? El índice nos da 1, significa que es una situación de equilibrio, ¿sí? Varía el precio y disminuye la cantidad demandada en la misma proporción. ¿Sí? Estamos hablando de porcentajes, no de números absolutos, ¿sí? Después de la situación de inelasticidad, ¿sí? Van a ser o mayor que 1 o menor que 1, ¿sí? Algo es muy sensible, ¿sí? Cuando cambia por encima de 1. Y es poco sensible cuando está por debajo. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Para que podamos entenderlo, ver un ejemplo concreto, ¿sí? No, 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 Frontier. No, 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 no. No, 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 no. A ver, justo no lo encuentro A ver Acá está ¿Se ve esta tabla acá? Sí, sí Yo no veo nada Todos los pedidos Yo no puedo ver nada A ver, pará Por ejemplo, estaba moviendo mucho Estaba escroleando mucho el pedido A ver, ¿se ve ahí? Sí, sí Ah, no, sí Ok, esto es simplemente Para ver el ejemplo, ¿sí? Estimación, ¿sí? De la elasticidad precio de la demanda ¿Sí? Entonces tenemos La demanda rígida Es decir, una elasticidad Muy baja ¿Sí? Vamos a tener, por ejemplo El número que veíamos El índice que encontrábamos ¿Sí? Era que Los huevos, la carne Los materiales de oficina Y la gasolina O la nafta ¿Sí? Tienen una elasticidad Menor a uno ¿Sí? Es decir Se ha estudiado Que en algunos países ¿Sí? No importa cuánto Cambie el precio ¿Sí? La gente va a demandar Va a seguir demandando Estos productos ¿Sí? Ahora Una demanda muy sensible Al cambio del precio ¿Sí? Son cosas que en general No hacemos todos los días O que no compramos todos los días ¿Sí? Y acá tenemos dos ejemplos Una vivienda Salir al restaurante A comer Viajar en avión Viajes al extranjero ¿Sí? Miren viajes al extranjero Tiene cuatro Es decir Si yo sumo ¿Sí? Si yo levanto Un 20% ¿Sí? La cantidad de El precio De los viajes al extranjero Si suben un 20% Va a ver Si quiere una caída En alrededor del 80% De la demanda ¿Sí? La idea de ver Esos elementos ¿Sí? Pensar De por un lado ¿Cuáles son los elementos básicos? ¿Sí? Permite pensar A los economistas ¿Cuáles son los conceptos Cuáles son los elementos De consumo Que sin importar La variación Son muy fundamentales Y esto es clave Para pensar La planificación De una economía ¿Sí? En cualquier aspecto moderno Uno considera Qué cosas van a comprar O qué no ¿Sí? Hay como siempre Apelo a los Simpsons Hay un momento De los Simpsons Que Crusty va Crusty se funde ¿Sí? Y el tipo El contador le dice Bueno ¿Pero qué esperabas? Como la verdad Que te la gastaste Te la tomaste toda Te la deliraste toda La plata Y Crusty dice Ay no Maldita sea Esos omelettes De búho del cóndor Así que imagínense Lo caro que puede llegar a ser ¿Sí? Comer todos los días Un omelette de búho del cóndor Que es una especie De extinción Que existe En algunos lugares Del planeta El precio de ese material Es absolutamente altísimo Bueno El tipo no importaba Seguía consumiendo eso ¿Sí? Por un lado Nos determina Cuáles son los elementos Fundamentales Por otro lado Nos determina Por ejemplo En el caso de Viajes en avión O viajes al exterior O comprar una casa Que Tampoco se compra eso Pero si lo pensamos Al lado de la oferta Ese mismo elemento ¿Sí? Por ejemplo Esta semana En la sesión De esta media estándar Salta de Uruguay El diputado Se sancionó Paquete de ayuda Al turismo ¿No? Con toda la crisis De la pandemia ¿Sí? Todos nosotros Entiendo que todos nosotros Al menos hemos podido Viajar una vez ¿Sí? Aunque sea por la familia Y sabemos que es algo Que está bueno ¿Sí? Que no pasa mucho Porque requiere tiempo libre Requiere un montón de gastos Y planificación Pero en la medida de lo posible Pensamos eso Y es uno de los gustos Más grandes Que nos podemos dar ¿No? Viajar Ni siquiera al exterior Vamos a decir viajar ¿Cuánto Ha cambiado eso Con la situación de pandemia? ¿No es cierto? ¿Cuánto se ha ido el precio? No solo Porque está más caro Viajar al lugar Sino porque nosotros Tenemos menos recursos ¿Sí? Pero fíjense Lo frágil Que son algunos elementos Económicos Como para el cual Peligre ¿Sí? Un montón Hay un montón de provincias Para los cuales El turismo es un elemento Fundamental ¿Sí? Pero al ser una cuestión Tan elástica Tan sensible ¿Sí? Requiere de una organización Económica muy fina Para que ciertos Elementos de consumo Como el turismo Los viajes al interior ¿Sí? En avión O en el bonding ¿Sí? Lo que sea Sean demasiado sensibles Demasiado elásticos ¿Sí? Entonces También uno puede decir Ah bueno Sube el precio Bueno ¿Quién se va a gastar Por comprar un pasaje En avión? Bueno Pero eso también Es parte de la economía ¿Sí? Y también son Trabajos de la gente ¿Sí? Hay un montón de gente Que trabaja por ejemplo En turismo En diferentes provincias Bueno Esta situación de la pandemia Ha trastocado los valores ¿Sí? Y ha hecho que sea Aún más elástico ¿Sí? La cuestión del consumo De las vacaciones ¿Sí? ¿Se entiende esto? O sea Si lo pensamos de un lado Nos ayuda a determinar Cuán importante ¿Sí? Cuán rígida es la demanda De ciertos elementos De todos los días Ok Genial Ahora Hay otros elementos En la economía Que también tienen Valor humano Y trabajo humano Que son fundamentales Y son muy finos ¿Sí? A los cambios de precio ¿Sí? Ni hablar de una situación De pandemia ¿Sí? O sea Es importante eso Muchas veces Nos corremos con estas cosas ¿Eh? A ver Suele pasar con el consumo electrónico ¿No? Es decir Bueno Sube los precios de No sé Las computadoras Que trae Apple Bueno Ah no Bueno Sube un Apple No me voy a comprar Cinco estés Uno puede joder con eso Pero sin embargo Quizás si hay un sector De la economía ¿Sí? Que genera mucho valor Que necesita esos recursos Es decir A veces No hay que quedarse Con la chicana fácil Sino que hay que pensar La economía Como un todo ¿Sí? Y eso nos lleva ¿Sí? A El tema que viene ahora Que es el tema de Cuentas nacionales ¿Sí? Y macroeconomía ¿Se entendió un poco Lo que vimos Con la cuestión De la elasticidad? Sí, sí Yo creo que sí Bueno La sinceridad es clave Sí La sinceridad no La sinceridad no No, no, no Yo entendí Pero Es un tema Meio complicado Sí La verdad es que hay La idea mía es ¿Sí? En estos Estos gráficos En general Yo en otros En otros años Por ahí teniendo La situación de pizarrón Teniendo que tomar Mucho tiempo para esto Por ahí no lo explico ¿Sí? No me meto en estos temas Tan adentro ¿Sí? Porque las clases Son más complicadas Hay que hacer todo En el pizarrón Yo dibujo realmente Peor que una persona De tres años Lleva al jardín Con crayones Entonces no Realmente se vuelve Sin sentido Bueno Hasta que yo Le hago entender A lo que la gente Le quise decir No es ni siquiera Lo que estoy tratando De explicar Así que bueno Esto por suerte El Zoom tiene Si alguna ventaja Esta Entonces Lo que vamos a ver ahora Es Vamos a volver al plano Más conceptual ¿Sí? De pensar Los grandes agregados Económicos de un país ¿Sí? Vamos a cambiar El texto este que vimos Con los gráficos De elasticidad Yo se los voy a mandar por mail Y también les voy a mandar Este PDF ¿Sí? Que habla de Cuentas nacionales ¿Sí? Que es de un autor La verdad que Está muy bueno el texto ¿Sí? Vamos a ver dos capítulos Los dos capítulos Están muy piolas Porque el tipo escribe Con una O sea es bastante actual Entonces Escribe con un lenguaje Muy llevadeo ¿Sí? Nada que ver a Valsechi Que es de acá del 60 Pero bueno A ver Comparto de nuevo esto ¿Sí? ¿Se ve acá el PDF? No Por ahora no Pasó lo mismo Que Que en la otra clase Ah Bueno Empezaste a compartir Pero queda Ahora se me traba A mí también Bueno Vámonos La magia de internet A ver ¿Ahí se ve? A mí no No Por ahora no No profe Bueno Vamos a hacer lo siguiente Ya que La internet Me obliga a trabajar Voy a tener que trabajar Yo ¿Sí? Más lista A ver Les voy a poner acá Así en el chat Lo que vamos a ver Básicamente El primer concepto Sí, básico Es el de Macroeconomía Como todos Como la gran mayoría Ha respondido En el TPE Bien ¿Sí? Macroeconomía Se encarga de Los grandes números De la economía De un país ¿Sí? Después hay Otros conceptos Que hablan De un conjunto De países O de Bueno Todo un continente Bueno Pero acá vamos a quedarnos Básicamente con Macroeconomía Son los números De un país ¿Sí? Vamos a tomar Una escala nacional Porque es más útil Ordenarlo así ¿Sí? Y después de ahí Bueno Se juega con otros números ¿Sí? Macroeconomía ¿A qué nos referimos Con esto? Que no está midiendo ¿Sí? Cuánto compra No sé Cuánto queso Compró Maxi Leiva Cuánto queso Compró Lautaro Cuánto queso Compró Cande Cuántos huevos Compró Florencia Etcétera Etcétera Si no Está pensando Toda la demanda ¿Sí? De todo el país ¿Sí? En un año En general se toma la medida Anual Es decir Se está viendo Grandes agregados De actividades económicas ¿Sí? Sobre todo la demanda Por ejemplo La demanda es La demanda agregada Es decir ¿Cuánto demanda un país De cierto elemento? ¿Sí? Después lo desagrega ¿Sí? Por ahí Seguramente En el sur Se consumen menos helados ¿Sí? Que en Formosa Bueno Puede ser Pero es que estamos pensando A nivel país ¿Sí? Después se desagrega Y se filtra un poco el número Los grandes números que se utilizan ¿Sí? Lo vamos a ver Y lo vemos mucho en general En cualquier nota económica Que es un dato Debatible Y ahora lo vamos a ver Por qué Es el tema del PBI ¿Sí? El Producto Bruto Interno ¿Sí? ¿Qué significa esto? Producto Bruto Interno Es la cantidad La cantidad de ingresos ¿Sí? Y la actividad económica Que yo tengo Adentro de las fronteras De un país ¿Sí? Ese es el Producto Bruto Interno ¿Cuál es el problema Con el Producto Bruto Interno? ¿Me sirve para ver Cuánto crece Se toma internacionalmente Como es Cuánto crece O no Un país Respecto de un año o otro ¿Sí? Ahora en general Hemos visto Esta semana salió que El PBI de Brasil Cayó un 9,7% Es la mayor caída de la historia Claramente En esta situación de pandemia Todos los PBI ¿Sí? Dan para abajo Dan negativo Medido contra el año pasado Y esto se mide Siempre con el mes Mismo mes del año pasado ¿Sí? En general Se toma la medida De 12 meses Contra los 12 meses anteriores ¿Sí? Es muy raro que se mida Un crecimiento del PBI Por ahí Si en abril Me fue mejor que en marzo ¿Sí? Eso es casi Si se quiere Un movimiento nominal Y no es un movimiento real En economía se toma En macroeconomía Se toma La medida real De contrastar un año Contra un año Entonces Yo para ver Cómo le fue al PBI de Argentina Tengo que tomar El PBI de septiembre De 2020 Contra septiembre De 2019 ¿Sí? Si no estoy viviendo Cambios muy menores Y no tengo una medida Justa con la que compararlo ¿Sí? En especial En lugares En donde el clima Afecta mucho A la actividad económica Es el caso de Buenos Aires Pero si es el caso de Otros países O otras provincias Dentro del país Bueno Diciendo eso Veo que el PBI Es lo que produce Un país ¿Sí? Todo lo que se produce Dentro de una frontera ¿Sí? Desde Australia De la queaca Todo lo que se produce En un año Ese es el PBI De Argentina Medido Contra el año pasado ¿Sí? Voy a ver Cuánto subió O bajó ¿Sí? Puede ser negativo Obviamente Es un año Crítico Puede ser un leve crecimiento 0,3 Positivo O puede ser un crecimiento De lo que se llamó Hace 15 años atrás De las tasas chinas Es decir Creces a más del 5% Anual Ese es un crecimiento Gigante ¿Sí? Y muy deseable Ahora ¿Cuál es el problema Del producto bruto? ¿Sí? Y esto lo vamos a ver En el texto también Pero como no me lo muestra Lo voy a decir yo Entonces Ya que no se topa el PDF O el programa El problema del producto bruto Interno ¿Cuál es? Es que me muestra El crecimiento De todo lo que Está dentro de una frontera Pero todo lo que está Dentro de Argentina No es Argentina ¿Sí? Tenemos un montón De actividades Que no corresponden ¿Sí? A productores nacionales ¿Sí? Ejemplo ¿Sí? Empresas extranjeras Que están en el suelo Argentino Se computa eso Adentro del PBI Claramente Si la fábrica de Renault Que está en Córdoba Produjo 25% más Genial Eso impacta Positivamente Del PBI Pero esa ganancia ¿Sí? Esa ganancia extra Que se hizo respecto En el mismo periodo Del año pasado Por ahí no queda en el país Porque las empresas internacionales Muchas veces sacan plata De un país Y en general La mueven muchas veces O entre países O a su tasa matriz ¿Sí? Un ejemplo son los bancos También ¿Sí? Que son muy rápidos Un porcentaje igual Un porcentaje Queda en sueldos Impuestos Algo siempre va Sí, sí, exactamente Cuanto mejor le vaya Imagino que más Más aportarán impuestos Y los empleados Tendrán Su sueldo Más firme Pienso No estoy asegurando Es una buena forma De pensarlo Ahora hay un elemento Fundamental Y esto lo vamos a ver La semana que viene Es la intervención estatal Vos nombrás elementos Que van por fuera Si se quieren Que condicionan La actividad económica ¿Sí? Impuestos Trabajadores Estabilidad ¿Sí? A ver En la crisis del 2001 ¿Sí? Por ahí La gran mayoría de acá En el recontrapibe En la crisis del 2001 Pero bueno La crisis del 2001 ¿Qué pasa? Muchos de los bancos Que operan en la Argentina Son bancos Que están asociados Con grandes bancos A nivel internacional O a veces a nivel mundial ¿Sí? Tenemos el Santander Bueno Galicia Banco francés No BBVA Estuvo el ICBC Bueno Hay un montón de bancos Que en realidad Tienen el respaldo De casas matrices En general Están en Europa O Estados Unidos Cuando llegó la crisis del 2001 ¿Sí? Que se fundieron Muchos de esos bancos Y no tenían plata No tenían Para devolverle Teóricamente La plata Que la gente Tenía sus depósitos Ahí para Que se los pedía No se hicieron Cargo de eso Declararon que ellos No eran solventes ¿Sí? Se quedaron con los ahorros De la gente Pero en ningún momento Apelaron a Yo tengo el respaldo De miles de millones De dólares De mi banco central En Suiza ¿Sí? De mi casa matriz En Suiza ¿Sí? Saben cortar ¿Sí? El fusible Donde corresponde Dani Ese es el tema Dijeron No, no, no Las casas matriz No, no Esto es un problema De, por ejemplo Este circuito De crédito De ahorro Que había Eso generó Una crisis De ahorrista ¿Sí? Fue una de las crisis Más recordadas Eso generó ¿Sí? Que simplemente Los tipos Se hicieran cargo Hasta donde les corresponde En las ganancias Pero en las pérdidas ¿Sí? En general Hay una Hay poca solidaridad Vamos a llamarlo así ¿Sí? Vamos a terminar Ah, está bien Pero Yo tenía 28 igual En esa época Así que Me acuerdo un poco más Sí, sí Igualmente Tampoco hubo Para la gente Respaldo del Estado Del gobierno En ese momento Hubo un respaldo Pero insuficiente ¿Sí? El famoso El que depositó dólares Recibía dólares ¿Sí? Exacto Hubo una respuesta Pero insatisfactoria Porque ¿Qué es lo que pasa? En nuestro sistema de vida ¿Sí? En nuestro contrato social Creemos que el Estado Tiene que responder E incluso Una no respuesta del Estado Es una respuesta ¿Sí? Y esto lo estamos viendo En las asociaciones de consumidores Y en las quejas que tenemos En los consumos Que todos pagamos Mes a mes Pero el servicio no es tan bueno ¿Sí? O va al caso extremo de Cuando desaparece alguien Y el Estado no sabe qué pasó El Estado es responsable ¿Sí? Esa es la base Nuestro contrato social ¿Sí? Lo vemos trágicamente Con este caso Que les apunto A estudios ¿Sí? No es por mezclar las cosas Pero el contrato Que nosotros tenemos Con el Estado Es básico En acción Explícita O implícita ¿Sí? No es que bueno No hizo nada Bueno No actuó ni bien No actuó No, no Tiene que actuar No se puede desentender De las garantías Que dice que te da el Estado ¿Sí? Aplica tanto a los ahorristas Como al caso de Un pibe que se lleva a la policía ¿Sí? Aparentemente Todo indica que Entonces En ese momento ¿Sí? Tenemos que Lo que se producía En un país ¿Sí? Nos dimos cuenta Que Para mal Nos dimos cuenta De consecuencias negativas Nos damos cuenta Que toda la riqueza Que tiene un país Probablemente no quede En el país ¿Sí? Por eso Muchos números Que se tiran en economía A nivel grande Parecen que son buenos Pero hay que Desarmarlos un poquito Entonces yo tengo El Producto Bruto Interno Es lo que se produce En un país En un año Adentro de sus fronteras Todos los que están adentro ¿Sí? Si yo le saco Lo que se lleva afuera Lo que se queda afuera Me queda el Producto Bruto Nacional El PBN ¿Sí? Ese número Sí es importante Porque esa sí Es lo que dice Ariel Es la plata Que realmente va a quedar ¿Sí? A los nativos O a los que viven Y están instalados En el país ¿Sí? Esa es la plata Que le va a quedar Esa es la renta La ganancia Que va a quedar En un país ¿Sí? Ganancia o cargos Pero bueno Ese es el movimiento económico Que tiene un país Pero que queda A los que están ahí ¿Sí? Podemos tomar el ejemplo De una provincia minera Una provincia minera Va a ser quizás Un buen año De esa producción minera Quizás es una muy Un crecimiento Económico muy grande ¿Sí? Tiene un PBI Gigante Anual Ahora Si decís ¿Cuánta plata le quedó Realmente a la provincia Y a los trabajadores ¿Sí? Quizás no sea tanto Seguramente no Conociendo la explotación minera Seguramente no ¿Sí? O misiones con la yerba Pasa con la yerba Exactamente Sí En general Cualquier producción primaria Que no se sigue trabajando En la cadena de producción En el lugar Genera ganancias Muy altas Solo los dueños Que externalizan Esa ganancia Quiere decir Que la plata la gana La cobra Y se la lleva En un banco afuera Que es otro De los grandes problemas De la economía argentina ¿Sí? Podemos discutir Si está éticamente mal O lo que sea Es legal Y se puede hacer Ahora Si hay que cambiarlo Bueno, sí Yo digo que sí Pero eso es un debate económico Que la sociedad Se tiene que dar ¿Sí? Entonces El producto bruto interno Es lo que se produce Sí en un país En un año ¿Sí? Adentro de la frontera El producto bruto nacional Es lo que queda ¿Sí? Otro elemento Fundamental Para ver eso Es Está bien Yo Mi PBI Creció un 8% Es una locura El PBN ¿Sí? Nunca va a ser más Que el PBI Pero ponele que De 8% de PBI En realidad El PBN fue 4% Ok Bueno Es un buen crecimiento Pero de 8% a 4% Significa que Tardé la mitad La mitad de la riqueza Que produjo Se la lleva afuera O visto De otro lado Podría tener el doble De riqueza Adentro del país De lo que realmente tengo ¿Sí? Pero ese dato De la riqueza Que hay Adentro de todo un país ¿Sí? Y de sus nativos Podemos Encontrar otro dato más Que es El PBI Per cápita ¿Qué significa? ¿Cuánto de esa riqueza Se reparte? ¿Sí? Acá lo que pregunta Gonza ¿Por qué el PBN Nunca va a ser? Porque el PBI Sí Es una cifra Que incluye ¿Sí? La producción Que se La ganancia Que se externaliza ¿Sí? Todos los países Hoy Tienen empresas extranjeras Entonces Cuando vos haces El total De lo que gana Todo un país Empresas extranjeras Y empresas nacionales ¿Sí? En general Las empresas extranjeras Siempre movilizan Ese capital Y se lo llevan ¿Sí? Por eso el PBI Siempre es más Que el PBN Igual el PBI Per cápita Es por persona ¿Cómo? Perdón Tú te hablaron Dos juntos Que el PBI Per cápita Es por persona El PBI Per cápita Es por persona Sí, sí, sí Justo iba a explicar eso Pero perdón Nacho ¿Qué decías? Claro Que el PBI Y el PBN Sería como el bruto Y el neto En un recibo de sueldo O sea Siempre vamos a El número ideal Sería el bruto Pero el neto Es otro Claro Es cuando estás negociando Un trabajo No, tipo La guita es esta Para, para Bruto o neto Tienes que restar Un 22% Pero el problema La diferencia acá Es que en todo caso En el salario nuestro Al estar trabajando En pesos En un mercado argentino Y ojalá en blanco Hay plata que va a aportes Plata que son Probablemente Después de impuestos Quizás pongan plata Para una Para una Para una prepaga ¿No? Hay como Un seguro Un RT ¿No? Hay como Una serie de elementos ¿No? Que están dentro de eso Por lo menos también Sigue quedando acá Acá estás hablando de Por ejemplo Las mineras Creo que sigue siendo así Lamentablemente Ellas declaran Lo que dicen Que ganaron ¿Entendés? Entonces Es peor Que poner el zorro A privar el gallinero O sea Ya está Le está dando al zorro Directamente La concesión Del buffet de huevos Directamente O sea No tiene que hacer Ningún trabajo ¿Sí? Sacás Mil millones de kilos De oro Declarás 200 Pagás Solo un porcentaje De 2% Respecto De lo declarado Nadie te controla ¿Sí? O sea Hay elementos Que van a la cuestión Del funcionamiento legal Y o no ¿Sí? Pero bueno Sí El PBI Y PBN Tiene ese Tiene ese Jueño ¿Sí? Y en general Los diarios Y los medios Hablan de Crecimiento del PBI ¿Sí? Entonces A veces El crecimiento del PBI Puede ser realmente Engañoso A un país Le puede ir muy bien A nivel PBI Ahora nos va pésimo Pero incluso Nos puede ir bien Pero por eso No se traduce En una ganancia Para los habitantes De ese país ¿Se entiende? Por eso se analiza El PBI per cápita PBI por persona Como dijo bien Lautaro ¿Sí? Esa es una fórmula Que simplemente tomo Cuánto crece El producto del país Y lo divido Por las personas ¿Sí? Claramente Los PBI per cápita Más altos Son de algunos países ¿Sí? Entonces Un país Por ahí Que produzca mucho Quizás no divide Bien Entre los habitantes La producción que tiene ¿Sí? Un país puede tener PBI per cápita Puede tener un PBI Muy alto Y quizás el PBI Per cápita No es tan alto Estoy pensando en Sociedades En donde Se extraen Recursos económicos Primarios ¿Sí? Sociedades Muy extractivas ¿Sí? Por ahí Su producción Sube mucho Pero en ese año No se repartió Bien la riqueza ¿Sí? Estoy pensando En sociedades Como A ver Colombia Perú Algunos años De Chile ¿Sí? Brasil En este momento Vos tenés por ahí Países que crecen Mucho Durante varios años Pero sin embargo Sus números internos Sociales Tenés que todavía No solo los pobres Tienen menos plata Mejor dicho ¿Sí? Sino que la brecha La diferencia interna Entre los que más ganan En la sociedad Y los que menos ganan Se aprión Que eso es un proceso Muy común Que se está dando En los últimos años ¿Sí? Un país crece Pero esa ganancia Se concentra En pocas manos ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Y sí, profesor Si vives Argentina Antes de explicar todo Ya No hacía falta seguir O sea Se entiende perfectamente Es un ejemplo Es un ejemplo Pero llamativamente Si comparás el PBI per cápita ¿Sí? No de este año Que ha sido muy crítico De estos últimos 4 o 5 años Si tomamos la serie Hasta el 2012 2012 2013 Con L Vos comparás El PBI per cápita De Argentina Con el resto de la región Y era notablemente Más alto ¿Sí? Obvio que nos quejamos Porque faltan un montón de cosas Y nos quejamos Porque somos Argentina Es lo que hacemos ¿Sí? Pero Si lo comparás El PBI per cápita Con el PBI de Perú Con el PBI de Colombia Con el PBI de Paraguay A veces hasta con el de Chile Claro ¿Sí? Ves el que El PBI per cápita Es mayor ¿Sí? Dentro de esa ganancia que hacemos Se divide mejor Si se quiere Entre los habitantes del país ¿Sí? Que otros lugares No significa que seamos más ricos O que produzcamos más Significa que dividimos mejor Que repartimos mejor La riqueza ¿Se entiende? Son dos conceptos distintos ¿Sí? Sí, sí Se entiende Esa es la idea Bueno Ahora No quiero quemar tanto más la cabeza ¿Sí? Y aprovecharme de que Ceci no esté Les voy a mostrar ¿Sí? Un hilo Se los voy a pegar acá En el link ¿Sí? A ver Bueno Acá en el chat ¿Sí? Les mando Este tuit ¿Sí? Es un hilo De Twitter Del economista Alejandro Valkovich Pero viste que Ya vimos la semana pasada Se los recomiendo mucho Que lo Que lo sigan ¿Sí? En redes En Instagram Boludeo un poco Pero en Twitter Digamos en general Es bastante serio ¿Sí? Lo que encontramos acá ¿Sí? Lo ven al Al link ¿Abrió? Sí Yo lo estoy viendo Pero va a compartir Primero Y después Si no Nos manejamos Por el link Porque capaz Funciona Yo para no Bueno Ahí va Está el link Y también lo comparto Sí Vamos por las dos ¿Sí? Acá Yo tengo ¿Eh? Yo lo veo bien ¿Se ven los demás? Sí Ahora sí parece Bien Bueno Entonces Esto es un tweet ¿Sí? Que se armó Se armó Se armó Lino kilómetros Con esto Un poco como Que se enmascara Un poquito Una Opereta Que siempre Es pierdo Saber verlo Sobre todo ustedes Que van a leer datos Y van a comunicar datos ¿Sí? Entonces Este tweet Es del 27 de junio ¿Sí? Acá dice Bercovich La Nación El diario Pone el foco En la pandemia económica ¿No? Y publica datos falsos Que pueden tener como fin Atacar la estrategia Del aislamiento Es decir La estrategia de Cómo Argentina Encaró la pandemia Y la coletiva Que es muy dañina Para la economía Y que afecta especialmente A los más pobres Pero que por ahora Es la única arma Contra el COVID-19 ¿Sí? Entonces Bercovich claramente Está a favor del aislamiento Pero dice que la Nación Tiene unos datos Como para pegarlo ¿Sí? Entonces Retoma otro tweet ¿Sí? ¿Lo ven acá? De José del Río Sí Sí, sí Ahí se ve Entonces José del Río Es como Si se quiere El jefe ¿Sí? De la parte económica De la Nación ¿Sí? Es un flaco Que estudió economía Y todo Pero bueno El tipo está En cierta institución Entonces Está buscando ¿Sí? Brindar una visión De la realidad Entonces José del Río Dice Pandemia económica 100 días En ese momento 100 días En dos meses atrás Datos Variación internacional Del PBI En porcentaje Al segundo trimestre Del 2020 ¿Sí? Es decir Todavía no había terminado Junio Y ya estaba dando Todo lo que había sido El resultado económico Del PBI De los países En el 2020 Argentina Baja el 21% Brasil el 13% México el 12% Perú el 11% Chile el 9% Uruguay casi el 8% Ecuador Colombia O sea Todos para la baja Pero Argentina Siempre más ¿Sí? Lo que dice acá Al costado ¿Sí? Que se ve acá Varkovich Es Estos datos sugieren Que la caída Del segundo trimestre En Argentina Va a ser la peor De la región Pero el trimestre No terminó Es decir Los datos No están ¿Sí? Y la estimación ¿Sí? Es de la consultora Del ex ministro De producción de Macri Y la ante SICA ¿Sí? Es decir Con el dato De un PBI Que tampoco Es un dato Muy fiable Lo que está tratando De demostrar Es que teóricamente Nuestra región Nuestro país Va a caer mucho más Comparado con otros PBI De la región ¿Se entiende? Sí, sí Ahí va Entonces Después lo que se toma El trabajo Varkovich Es decir Bueno, pará Acá dio unos números ¿Sí? Dio un número de Perú México Brasil Chile Uruguay Ok Vamos a ver Qué dicen En esos países Respecto de la caída ¿Sí? Entonces encontramos Que Por ejemplo En Perú El informe Que publicó El muchacho De la Nación Dice que el PBI Va a caer El 11% Pero el presidente Del Banco Central De Perú Dice que la caída Va a ser El 32% ¿Sí? O sea Se empieza a desdibujar Un poco Esta idea De contrastar Números de PBI Decrecientes Que hace José del Río ¿Se entiende? Esto es solamente Buscando Los datos básicos Entonces De nuevo Toma el caso De Colombia En Colombia La nota De la Nación Dice que la caída Del segundo trimestre Va a ser 6,6 Pero El ministro de Hacienda Sí, colombiano Prevé una caída Del 17,2 Casi el triple ¿Sí? Entonces Con México Pasa lo mismo La Nación Dice que Toma un dato De esta consultora De este ex ministro De Macri Que dice que La caída Va a ser del 12 Pero las consultoras Dicen que va a caer Del 20 ¿Sí? Entonces Ahí en ese ejemplo ¿Sí? Y les queda el link Acá ¿Sí? En este ejemplo Vemos que muchas veces ¿Sí? Esos datos Se toman Y se utilizan Con un determinado fin ¿Sí? No hay Dato suelto No hay Dato autoexplicativo De la realidad No hay Un índice Que revele Toda la realidad Del mundo mundial Eso no existe Siempre existe Un dato En un contexto Político Y económico ¿Sí? Este ejemplo ¿Sí? Es clave de eso Pero esta es la Nación Una Nación claramente Contraria Al gobierno actual Contraria A las medidas Que ha tomado El gobierno actual Respecto de cómo manejar La pandemia ¿Sí? Quiere mostrar Teóricamente Con datos ¿Sí? La típica No de ahora El dato No opinión Quiere mostrar Con datos Teóricos ¿Sí? Cómo nuestro PBI Va a caer mucho más Debido a la estrategia Que elegimos ¿Sí? Que elegió el gobierno Y que todos Estamos tratando de respetar Y sufriendo Y llevando como podemos A la medida de lo posible ¿Sí? Ahora Ese dato No, es toda opinión Porque esos datos No solo están mal construidos Sino que no Concuerda con lo que dicen En cada uno de esos países ¿Sí? Simplemente basta Con buscar Lo que dicen En cada uno de esos países Acerca de su PBI ¿Sí? Que responderá también A otras estrategias ¿Sí? Es decir Tratar de comparar datos Es importante El tema es que tienen que ser Datos medianamente serios Y además Hay que ver atrás Qué idea política En general Encontrás atrás ¿Sí? Como vimos siempre Como vimos en la definición De economía La dimensión ética Es clave ¿Sí? Y la dimensión política De cómo se aneritan Esos números Y esos recursos También es fundamental ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí Perfecto Ahí va Bueno Ya para cerrar Sí Les mando Los dos PDF ¿Sí? Que hay que leer Y les voy a mandar Un puntito de preguntas Que tenemos que resolver Para la semana que viene ¿Sí? Cualquier consulta Ya saben dónde Lo encontrar ¿Estamos? Bien Bueno Nos vemos Y buena semana Gracias por la paciencia Chao, profe Gracias Gracias a vos, profe Nos vemos